A veces pienso que no hay nada que hacer, que tú y yo no tenemos nada que ver, pero al final habla mi corazón El caballero de la cumbia, Marcelo que invita En realidad yo dudo tanto de ti, por más que intento no me dejo llevar Debo tu amor y me siento fatal, pero yo te quiero bien o mal Habla corazón, quiero saber de ti Habla corazón, a todas horas de ti Oigo cosas bonitas, presto atención a mi corazón Y yo escucho su voz El caballero de la cumbia, Marcelo que invita José Gutiérrez, que buen panito Tengo penas, penas en el alma Penas que me están hiriendo Penas que me están matando Ay, 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 mi cruel destino Nadie sabe, sabe mi tormento Solo triste y sin consuelo Solo triste y sin remedio Ay, 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 que cruel destino Cómo poder, saber sin ti Ay, superar este tormento Cómo arrancar este dolor Ay, corazón No sufras más Sé que mañana escucharás esta canción Me salió del alma y del corazón Un millón Un millón de cosas se pintaron para los dos En una casa de ilusiones de solo amor Esta ya no es casa si no tengo tu calor No quiero vivir si ya no tengo tu perdón Esta ya no es casa si no tengo tu calor No quiero vivir si ya no tengo tu perdón No quiero pensar No quiero hablar, no quiero respirar No quiero pensar, no quiero hablar, no quiero respirar Hoy me quedaré Hasta el amanecer Esperándote Hoy me quedaré Hasta el amanecer Esperándote Sé que mañana escucharás esta canción Me salió del alma y del corazón Un millón Un millón de cosas se pintaron para los dos En una casa de ilusiones de solo amor Esta ya no es casa si no tengo tu calor No quiero vivir si ya no tengo tu perdón Esta ya no es casa si no tengo tu calor No quiero vivir si ya no tengo tu perdón Llega No quiero vivir si ya no hay Un millón de cosas se min pesar Yo he querido nunca lo esperamos Hoy vienes arrepentida Ya es tarde para nuestro amor Ya todo está perdido Porque tú no te hiciste así ¿A qué volviste? Ya no te quiero Todo lo nuestro se terminó ¿A qué volviste? Ya no te quiero Todo lo nuestro se terminó Con sabor a miel y FB Producciones Apoyando siempre nuestra música ecuatoriana Muchachito vienes tú, vienes a buscarme Pero no me engaño no, tú quieres casarte Yo no quiero casa, yo no quiero hogar Yo quiero tan solo a tu corazón Yo no quiero casa, caminante soy Veo en tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor Pero casarme no 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 Cumbia Esta es mi cumbia Mígela, mígela Junto a los Titos, siempre, titos No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Si tú vendiste tus besos ¿A quién mejor te pagó? No te importó mi cariño Mito juramento de amor Hermosa flor de un día Quizás tú quieras mentir Pero dime tu belleza Cuánto, cuánto te va a durar No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Mentira, nada más Jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Dejar tu falso amor Y vivir Y vivir No, ya no quiero nada más Jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Dejar tu falso amor Y vivir Y vivir Sin tu amor Y este es el estilo de marido Me habla la gente Me habla la gente porque te amo Como una ciega pasión Hablando de ti porque me quieres Sin ninguna condición Y es que les mueve la envidia En esa amarga Y es amarga el rencor Viendo nuestro cariñito Creciendo bonito Como bella flor Viendo nuestro cariñito Creciendo bonito Como bella flor Vinicius Rodríguez Y los ñaños Penas me trajo el querer Penas me trajo el amar Y ahora Y ahora que te vas de pena Me quieres matar Y ahora que te vas de pena Me quieres matar Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Estoy tomando Es tu culpa Si me muero Con este dolor Es tu culpa Si me muero Lejos de tu amor Que se vaya Que se vaya Que no vuelva A tu cama Llegará Llegará Otro cariño Que me quiera De verdad Que se vaya Que se vaya Que no vuelva Nunca más Llegará Otro cariño Que me quiera De verdad Pero que buenos Cuérendos Y cuérezos Con los auténticos Del Ecuador ¡Claro que sí! 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 Contigo ni sin ti, ay ya, pasaré esta vida quiero Ay ya, morena, contigo porque me amaras Ay ya ya, ay ya, ay ya Y sin ti porque me muero, ay ya, morena Para esas lindas morenas, del de Chota, Esmeralda, San Lorenzo, con cariño Quiero que siempre moreno, nosotros prendemos la fiesta Y sin ti porque me amaras, ay ya, ay ya, ay ya, y sin ti porque me muero, ay ya, morena Y goza mi mambo, sabroso, con los auténticos del Ecuador Opa, claro que sí mi bolito, sí, 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 sabrosito El Televisión es apoyando siempre el talento de Votoriano